Sí, la Gartunz, información de servicio fundamentalmente para los estudiantes universitarios que cursan aquí en esta ciudad universitaria. En este lugar, por lo menos hoy, porque esto es un servicio móvil que circula por toda la ciudad universitaria, hay un puesto de unidad de atención primaria que sirve para todos aquellos que sufren alguna descompostura por cualquier tipo de situación. Recuerden ustedes que el año pasado, a esta misma altura del año, hubo una joven que falleció minutos antes de ingresar a rendir, no recibió la asistencia inmediata de algún profesional que pudiera salvarle la vida y lamentablemente terminó muriendo en la calle, en la vía pública aquí en esta misma ciudad universitaria. Por eso mismo se ha creado este convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba y el grupo GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, para brindar este servicio a los estudiantes fundamentalmente. Me contaban que funciona desde hace ya dos semanas, que recorren toda la ciudad universitaria y ya han atendido varios casos, por diferentes motivos. El más importante es el que atendieron justamente ayer a una alumna que sufrió una crisis por asma y que afortunadamente pudo salir de esa situación para poder ir a rendir una materia. Bueno, esto está al servicio de todos los estudiantes en esta zona, la Gartunz. Bueno, perfecto. Perfecto. Gracias, Andy. Gracias. Hasta luego.